¡Suscríbete! Conmigo vas a ser feliz Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te dono, yo te quiero compasión Amorcito de mi vida, eres tu mi adoración Lo que quiero es demortarte que te voy a ser feliz Cuando tú me digas ya que sí Conmigo vas a ser feliz Conmigo vas a ser feliz ¡Gastó! ¡Qué lindo! ¡Gastó! 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 Conmigo vas a ser feliz Conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te dono, yo te quiero compasión Amorcito de mi vida, eres tu mi adoración Lo que quiero es demortarte que te voy a ser feliz Cuando tú me digas ya que sí Conmigo vas a ser feliz ¡Gastó! Conmigo vas a ser feliz ¡Gastó! Conmigo. ¡Gastó! Conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero, compasión Amorcito de mi vida, eres tu mi adoración Lo que quiero es demostrarte que te voy a hacer feliz Cuando tú me digas ya que sí Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz Su besito, su besito ¡Je, je, je! Cachito de mi corazón, conmigo vas a ser feliz